Música 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 ¡Gracias! 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 síganle, siganle zapateando la raza que anda bailando los amigos que vienen de paseo ¡Gracias! ¡Gracias! y y y y y y y y y Música 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 ¡Gracias! 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 Y esta es otra de la milla 7-7 Y esta es otra de la milla 7-7 Ahora vienen tus amigos, ahora vienen tus amigos Ahora vienen tres amigos que les gusta pararme Queremos que los chamacos, queremos que los chamacos Queremos que los chamacas para poder conquistar Queremos que los chilegarios, que los chilegarios de caballo Queremos que la caratería se saldrán como un hija Pero con polvo de colo, pero con polvo de colo Pero con polvo de colo, no trae ni para ni tú A Dios de María no te vayas a engañar A Dios de María no te vayas a engañar Música Segundo fue, vamos, somos de rancho Todos tienen cosa de bola y el otro pronto de gancho Para que los estrenes no le van a parar Son caritas y calzas, no le van a hacer Ay María, no te vayas a engañar Ay María, no te vayas a engañar Y esta es otra de la milla Siete millas Música Por otros amigos, por otros amigos Por otros amigos que les gustan para romper Queremos ser muchos amados, queremos ser muchos amados Queremos ser muchos amados, para poder conquistar Y los trajes, los trajes, los trajes y los trajes De los que llegan a engañar y a engañar ¡Suscríbete! 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 Espero que estés visitando por ahí, los tenemos de pata roja, vamos a pasarlos, el tema del gallo blanco para los amigos, hermanos, con todo lo que pasemos, mi padre. La roza de las negritas, los amigos de San Rafael. La roza de las negritas. La roza de las negritas. En el segmento guapo que se encuentra desampando botes. Allá hay gente que me piensa para todas las chicas guapas. ¡Gracias! 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 La raza que anda por acá piciando La raza que viene al ladero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí es una guía! ¡C看看 amigos! ¡Nos vamos! ¡Panque nos, amé ! ¡A résulte! a la rosa que sigue con nosotros amigos de la milla 77 seguimos orientando más de los zones el tema de los 11 pueblos vamos a complacerlos y el tema de soy como quiero ser el tema de los zones 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 andele 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 seguimos comando los zones por aquí algo de que se van solicitando algo de grabaciones por aquí de la milla 77 el tema de los zones y el tema de los zones el tema de los zones el tema de los zones la localización Adelante, cuando todos nos pasamos en esas plazas de amante Ese perón, zapatillo, me ganó y empezó a avanzar Arte o el camión, se sentó a todos los graban A ese amigo le tocaba, con toro de muy batalla Póntame en el zapatillo, y una vez sacaba En los pequeños centros, a como se batallaban Dejar en el caribeo, la vida se rifaba Póntame con sus amigos, que se colocó a Paraguay Y esta es otra, de la niña El camión, el camión, el camión, el camión, los beriberos Lleguen a la puerta del río, el camión, el torre cuero Y la mamá, el dolor, el dolor, el dolor, el miedo Lleguen a la puerta, cuando me quedan llegadas A mi mamá, tengo llenos, que nunca se acercaban Hace tanto, cuando me quedaban Hace tanto, cuando sí, pero me pasaron Un malo, yo me quedanjak, cuando han dicho sea un consen Hace tanto, en un nuevo mundo, en ہو me puedo lucern ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!